La actriz hace unos días rompió el silencio respecto a la bioserie y publicó una foto de sus años mozos junto a Luis Miguel. Foto tomada de la web, en marzo se estrenó la famosa bioserie de Luis Miguel, la serie, en Netflix y Telemundo, que rápidamente ganó el agrado de los televidentes y suscriptores de la plataforma de streaming. En la serie hemos descubierto los trapitos al sol del cantante, desde los maltratos de su padre y su familia disfuncional hasta sus amores. Y aunque los productores han señalado que usaron mucha ficción, no es ningún secreto que Luis Miguel tuvo y tiene un corazón de condominio. Con el paso de los episodios los fans han podido conocer a los amores que marcaron su vida, como por ejemplo Mariana Yazbek, a quien le compuso el tema, Culpable o no, Adela Noriega y a Isabela Camil, a quien conoció desde la infancia. Y así se defendió Eisa González de las críticas por su celulitis. La foto del recuerdo la actriz Isabela Camil decidió compartir una foto de cuando era joven, más o menos de la época en la que salía con Luis Miguel, y la tituló, Erika. Recordemos que este nombre es el que le dieron a su personaje en la famosa serie interpretada por Camila Soddy. Aunque no ha dado ninguna declaración al respecto sobre qué le está pareciendo cómo se aborda la temática de la serie, parece ser que decidió verla para recordar viejos tiempos. Contrario a ella, su esposo, Sergio Mayer, si ha hablado y se ha defendido de las comparaciones que ha hecho la gente entre y y y Luis Miguel. Optima.